¿Qué tal amigos? Muy buenas. ¿Cómo están? Por esos lados volvimos con el podcast del mate, episodio número 12. Para volver y hablar de temas súper interesantes, sé que muchos me estaban escribiendo y estaban diciéndome Andrés, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Cuéntanos, queremos que vuelva al podcast y como siempre quería agradecer por supuesto a todos ustedes que participan, que escuchan, que ven los episodios. Recordarles también de que estos episodios salen directamente por el canal de YouTube del podcast del mate, nos pueden buscar allí, se pueden suscribir al canal porque todos los episodios salen primero en YouTube y luego salen en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles. Así que para que lo tengan considerado también, pero quería agradecerles muchísimo a todos ustedes que siempre escriben y que preguntan y que están ahí esperando ese episodio del podcast para que les acompañe durante su jornada, mientras toman su matecito, mientras están en el trabajo, mientras vienen del trabajo y obviamente eso me pone muy contento y agradezco muchísimo todo su apoyo. También el apoyo de toda la gente por medio de Patreon, por medio de Paypal, haciendo donaciones y también toda la gente que escucha el podcast y que utiliza los códigos de descuento que tenemos abajo en la descripción de este episodio, donde puedes comprar en la tienda de Pampa Direct con el código Sudamerican, que de esa manera, si no lo sabías, también ayudas este show para poder seguir haciendo cositas por estos lados. Así que estoy extremadamente agradecido a todos ustedes y con eso, y no más que decir, les cuento que hoy tenemos un episodio demasiado interesante y que lo quería tocar hace ya bastante tiempo, pero tenía que salir hoy. He visto bastantes artículos en el internet, pero quise traerles uno que me pareció bastante curioso, bastante bueno, donde se hablan diferentes puntos y hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades acerca de el mate. Un tema que yo creo que a todos nos ha pasado, porque muchas veces se nos dicen cosas acerca del mate, que aquellos cosillas que alguien te contó, que alguien te dijo, que alguien te sugirió. No, sí, lo que pasa es que el mate ayuda para esto y resulta que muchas veces esas cosas son solamente meramente mitos, son cosas que salieron de creencias populares, pero que en realidad probadas o recomendadas por especialistas. Dicen que la verdad que no es tan cierto o posiblemente no, o de plano no es cierto, a veces se dice como que es falso lo que se dice, lo que se hace vera y a veces no se dice que es falso, pero se dice, mira, no es tan así. Entonces, la idea de este episodio es poder hablar un poquito acerca de esto. Creo que en el canal principal también me gustaría en algún momento también tocar este tema que creo que es bastante interesante, pero ustedes saben que acá en el podcast podemos desplayarnos un poquito más, conversarlo un poquito más y también obviamente saber por qué, el por qué y el por qué no. Entonces, si ustedes escuchan que de repente como que me detengo es porque estoy tomando mis matecitos, porque mientras grabamos estos episodios se toma un matecito así como para mantener la onda, mantenerme activo y concentrado en esto. Pero obviamente quería contarles de que hoy vamos a estar leyendo un artículo que saqué de la página del Clarín, pero Clarín es una página de un diario argentino, pero tiene una sección que se llama Nutrición. Y me pareció interesante este artículo por lo mismo que le contaba, porque muchas veces hay muchas cosas que se dicen que el mate hace, pero que no son tan así y hay otras cosas que efectivamente el mate hace, pero que no es solamente el mero hecho de tomar el mate, sino que también es algo que va acompañado de otras cosas complementarias. Así que hablando de los beneficios, si tú no viste ese episodio de los beneficios del mate, te sugiero que revises el canal de podcast, porque acá está el episodio donde hablamos acerca de las bondades de la yerba mate. Así que ahí te das una vueltecita y le haces una pasada también si no lo escuchaste. Este piso es, perdón, este artículo lo encontramos acá en la página del Clarín en la sección de nutrición y se llama 10 mitos y verdades sobre el mate y que es algo súper interesante para todos nosotros. Es una infusión tan instalada en nuestra vida que arrastra falsas creencias difundidas de generación en generación para desterrarlas buscamos la opinión de varios especialistas. Me gusta eso, me satisface, ¿no? Y vamos a ir con la primera, vamos, son 10 mitos y verdades, partimos con la número 1. El mate es solo una compañía, nos sirve como alimento. Y eso es verdad o es mentira, amigos? Tú que me estás escuchando a lo mejor no sabes, pero es verdad o mentira. Es falso. Tienes, perdón, tiene más aportes nutricionales de los que imaginamos. Los beneficios y aspectos terapéuticos de la hierba fueron confirmados por numerosos estudios científicos, asegura la licenciada Valeria Cerchetti, nutricionista y autora de Adelgazar se puede. Es similar al té verde, aunque más nutritiva, aporta vitaminas B1, B2, más de 10 tipos de aminoácidos, hierro, magnesio, sodio y potasio. Además, estudios realizados en Estados Unidos le otorgan la capacidad de incrementar los niveles de colesterol bueno, HDL, en sangre y elevar a nivel sanguíneo una enzima, la paraoxnasa 1, que ejerce un factor cardioprotector. O sea, primer mito, el mate solo es una compañía, no es un aporte alimenticio. Evidentemente, muchos acaban de estar diciendo, entonces ahora solamente beberé mate para alimentármelo. No, amigos, tampoco es así. Este primer mito que estamos derribando dentro de este episodio no te sugiere tampoco que tú dejes de comer y te dediques 100% a tomar hierba mate, porque también vamos a ver otros puntos interesantes y que podamos tratar también en profundidad en otro episodio que la dejo ahí. Dejo botando esa pelota para ver si la agarra alguien, que podamos hacer un poquito el lado más positivo y el lado negativo de la hierba mate. Que lo tratamos en un episodio, pero encontré nuevas cosillas. Así que ahí dejo eso, la dejo ahí nada más. No, no quiero entusiasmarlos tanto, pero tampoco quiero darles mucho papitas en el siguiente episodio. Pero la cosa no es solamente tomar, decir ahora voy a tomar mate y no voy a comer nada. No, obviamente el mate tiene un aporte nutricional mayor. Eso todos lo sabemos, pero muchos también saben de que el mate en las provincias, especialmente las provincias yermateras, se toma en exceso más el mate porque no hay que echarse a la panza, no hay que comer. Entonces el mate fue una bebida que ayudaba a engañar el estómago, no? Entonces para muchos, pero no es un no era un símbolo como de decir tengo comida y voy a dejar de comer. No, sino que no había comida y había que tomar mate. Comíamos una vez al día y a lo mejor tomamos mate todo el día. Entonces eso también es una realidad, pero también que sepamos que científicamente está demostrado que el mate efectivamente aporta muchísimo. Ahora, mi sugerencia siempre va a ser no 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 cambies el mate para la comida. Es nutritivo y es bueno comer, pero también es muy rico tomar mate. Y entonces que podemos complementarlo todo y ser felices en conjunto. A mí me encanta comer, por eso te lo digo, que tampoco creo que dejaría de comer por solamente tomar mate. Pero haría ambas cosas, no? No sé qué opinan ustedes ahí, lo van dejando abajo en los comentarios. Ustedes saben que aquí conversamos. Número dos dice sirve para adelgazar. Este es un punto que quizá muchas mujeres que escuchan el podcast y no solamente mujeres, sino que personas, por ejemplo, que queremos bajar de peso. O sea, yo igual estoy un poquito sobre sobre el nivel. Yo no soy tan gordo, pero estoy un poquito sobre el nivel y creo que es importante saber si es verdad o es mentira eso de que el mate ayuda a adelgazar. Porque a veces se ve como una se ve como un producto mágico que uno dice si el mate me ayuda a adelgazar. Entonces ahora me dedico 100 por ciento a tomar mate. Ya ha pasado que conozco gente que empezó a tomar mate con el enganche de adelgazar, pero dice que es falso. Dice no sirve específicamente para adelgazar, responde la doctora Sonia Spinner, médica especialista en nutrición y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición. Pero se puede incluir en los planes de descenso de peso. En esos casos es útil para incluirlo como infusión que forme parte del desayuno, de la merienda o de la colación. Cuenta la experta. Para que no sume calorías, se recomienda no agregarle azúcar. Ok, esto es lo que me gusta a mí porque la explicación te dice es verdadero o es falso, pero también te dice un poquito el por qué y el cómo podemos hacerlo funcionar. Entonces, tal cual dice acá la especialista Sonia Spinner, no es exclusivamente una propiedad del mate el adelgazar, pero se puede usar de manera significativa en la disminución de peso. Yo te cuento un poquito acá mi testimonio, mi historia. En un tiempo, bueno, hace ya un par de tiempo atrás ya, empecé yo a cambiar un poquito mi rutina de alimentación, mi rutina, digamos, de movimiento, por así decirlo. Entonces yo empecé, yo siempre tomaba mate, nunca dejé de tomar mate, pero quería utilizar el complemento al mate con la ayuda en mi proceso de disminución de peso. Y creo que el mate es súper efectivo porque yo, por ejemplo, yo no soy una persona que suele desayunar. Yo no recomiendo que hagas lo que yo hago en ese aspecto, las prácticas de eso. Pero acá, donde yo vivo, se come muy temprano. Se come tipo, si tú no desayunas, igual a las 12, más o menos, mediodía, ya estás comiendo el almuerzo. Entonces lo que yo hacía, me levantaba, me tomo una buena cantidad de agua, me preparo un matecito y estoy así toda la mañana, la verdad. Y mientras voy haciendo mis actividades y todas esas cosas. Pero también obviamente incluí la rutina de ejercicio. Entonces le agregué ejercicios, le agregué disminuir un poco la cantidad de comida. Uy, yo me encanta comer, pero lo disminuí, ¿no? Disminuir un poquito la comida, actividad física, que es hacer ejercicio acá en casita o también, y también lo que me gusta mucho es salir a caminar todos los días. O sea, todos los días salgo por lo menos a caminar 30 a 45 minutos, a dar una vueltecita, estirar un poquito las piernas, a media tarde o al final del día, que es súper lindo, ¿no? Para bajarle. Entonces el complemento del mate, el complemento de la actividad física, la disminución un poquito de la alimentación. No dejé locamente de comer, ¿no? No es que cambié y empecé a comer solamente ensaladas. O sea, yo traté de mantener mi comida, mis comidas común y corriente, normales. Pero lo que hice fue que a lo mejor disminuí un poquito las cantidades, agregué actividad física, que es lo que más ayuda, y lo complementé con hierba mate. Por ejemplo, en esas entrehoras, donde, por ejemplo, estás entre el almuerzo y después la cena, me comí una merienda con alguna pequeña frutita o algún tipo de acompañamiento, pero tomaba mate todo el día, tomaba mate toda la mañana. Entonces con eso iba complementando y eso la verdad que ayudó significativamente en mi disminución de peso. O sea, perdí, yo creo, unos 10, 12 kilos de lo que llevo. Llevo haber perdido más o menos unos 2, un poco sobre 12 kilos, por ejemplo. Pero a lo que me refiero que es un complemento. Yo lo ocupé netamente como un complemento. Yo no soy una persona que a mí, en general, los cambios extremos creo que no son positivos y no ayudan mucho. O sea, por ejemplo, decir ahora voy a dejar de comer. Es complicado porque hacer un cambio extremo te hace que al final lo dejas por un tiempo, pero después cuando vuelves, vuelves peor. Lo que sí también me ayudó bastante es reducir los dulces. Eso creo que ayudó mucho. Reducción de consumir dulces y tomar matecito amargo. Pero como dice acá en el apartado número 2 de este mito, es que se recomienda tomar el mate, acompañarlo en el desayuno, en la merienda y en la colación. Pero también dice que se recomienda no agregarle azúcar porque evidentemente el azúcar aporta grasa, aporta calorías. Eso es el único por qué no se recomienda. Tomarlo amargo es mucho mejor. Aunque si a ti te gusta el mate dulce, yo para ahí te sugeriría en vez de azúcar ir reduciéndole un poquito quizá la cantidad de azúcar. Y de repente agregarle stevia o agregarle miel, algún otro tipo de endulcentes alternativos. Eso estaría bueno. Lo otro, así como un dato, te estoy tirando un tip dentro de esta cosita. Está bueno, me gusta este episodio, como que me desplayo más. Yo te recomiendo en vez de echarle azúcar directamente al mate, échale acá al termo. Porque por ejemplo ya tienes contabilizada, por ejemplo, si vas a decir le voy a echar dos cucharadas de azúcar al termo y me queda dulce, como a mí me gusta. Y eso ya sabes que más allá de esas dos cucharadas no va a haber y vas a estar ya listo. Pero si le echas cada dos cebadas, por ejemplo, al mate, una vez le echaste agua de nuevo. Y entonces así estás constantemente echándole dulce y eso es mucho mayor consumo de azúcar. Así que eso te deja esa sugerencia que es bien positiva. Otra cosa, vamos con el número tres, ¿no? Número tres, está bien, está bien. El mate no sirve para adelgazar, lo siento. Pensé que te podía, podía ser verdad, podía ser tan mágico. Tres, dice, para el desayuno con unos matecitos alcanza. Acá me están pegando un palo a mí, creo, ¿no? Falso, desayunar es algo más que tomar un té, café o mate. Alerta al doctor Adrián Cormillot. O Cormillot, perdón. En su libro La comida no engorda. ¿Por qué engordamos nosotros? Editorial Planeta. Le diré ahí una publicidad. Idealmente, el desayuno debe incluir alimentos de al menos cuatro de los grupos básicos. Lácteos, cereales, frutas, azúcares y grasas. Pero eso puede ser difícil de lograr en una cultura como la nuestra, lácteos y cereales como el pan no pueden faltar. La verdad que, bueno, eso yo creo que no sé si alguna vez yo llegué a pensar de que solamente con un mate era suficiente para desayunar. Creo que no. También eso yo creo que está muy conectado con el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, si tenemos un estilo de vida que es muy apurado cuando salimos en la mañana para ir al trabajo o a lo mejor no alcanzamos quizá a tener un desayuno decente en casa. Nosotros tenemos que salir. Yo creo que lo que nos pasa mucho a nosotros cuando yo solía trabajar de esa manera era yo me preparaba un matecito a la mañana. Apenas me levantaba, tomaba agüita. Después me preparaba un mate. Y después a media mañana me tomaba el desayuno. Puede ser el trabajo me tomaba un pequeño cinco minutitos, diez minutitos break y me comía algo. Pero tampoco era como que yo personalmente no podía parar y empezar a decir, bueno, voy a prepararme un desayuno de los cuatro grupos alimenticios. La verdad que no, amigos. Lo siento. Lo siento decepcionarlo, pero no tenía lácteos, ni que esto, ni que esto, otro, bla, bla, bla. La verdad que era complicado. La otra cosa que a mí me pasa, que les contaba recién, era que, claro, a mí yo soy muy malo para tomar desayuno. O sea, desayuno a mí no me da hambre cuando yo me levanto, pero si me levanto me es difícil. Hay días que sí lo hago. Tampoco era que quede así como que yo nunca lo hago. No, sí lo hago de vez en cuando, pero no es que todos los días yo me levante a hacer eso. Pero, por ejemplo, creo que es súper bueno. Capaz a muchos, muchos a lo mejor toman el café con algo para desayunar. Y para los que tomamos mate, muchas veces te levantas unas tostadas con algo y un matecito. Yo creo que ese es el complemento, ¿no? O de repente algún tipo de cereal bueno que te guste. Yo generalmente suelo tomar avena con yogurte y unas frutitas y creo que también está súper bien con un matecito. Ahí, bien, ¿no? Pero, como dicen eso, es cada uno. Pero lo que te recomiendan es lo ideal. Si viviésemos todos en un mundo ideal, donde tuviésemos el tiempo necesario para hacer todas las cosas, lo ideal es que tomes de los cuatro grupos alimenticios donde tienes diferentes cosas, ¿no? Pero cuéntenme abajo en los comentarios, cuéntenme a ver, a ver si me pueden dejar abajo en los comentarios qué es lo que usualmente desayunan ustedes. Yo sé que acá podemos encontrar variadas opiniones acerca de lo que cada uno desayuna. Muchos me mandan fotos con sus desayunos y son matecitos. Así que cuéntame abajo en los comentarios qué te gusta desayunar. A mí, cuando como algo, generalmente es una tostadita con pan con mermelada y un matecito. Me hacía algo dulce y el matecito amargo. O de vez en cuando me preparo avenita y unas frutitas ahí con un poquito de miel. Queda pero 10 punteles. Número 4 dice, sirve para alcanzar los 2 litros que tenemos que tomar por día. 2 litros refiriéndose a la cantidad de agua, de ingesta de agua que necesitamos por día. Y esto es, redole de tambores, falso. Esto es completamente falso. Dice, no sirve para alcanzar los 2 litros de agua que tenemos que tomar por día. Porque el mate tiene un efecto diurético. Responde la doctora Spinner. Esto quiere decir que favorece la eliminación de líquidos. Por su parte, no se puede sustituir al agua pura, ya que cumple objetivos específicos. Tiene una función metabólica e ingresa en diferentes células y tejidos u órganos. Como el riñón, el intestino, la piel y las mucosas, entre otros. Agrega la doctora Spinner. Lo siento decepcionarlo muchachos, pero el mate no, no cubre la cuota de hidratación diaria. Esa igual yo la sabía, pero te la quería, le puse un poquito, porque a lo mejor muchos no sabían. Y decían, yo me tomo a lo mejor 5 termos y con eso estoy más que hidratado. Pero, lamento decirte que no, no completamente. Tampoco quiero sugerir de que no aporten nada, porque a lo mejor va a llegar alguno que me va a decir, Andrés, yo la verdad que no tomo nada de agua y tomo solamente mate. Puede ser amigo, pero también yo siempre sugiero tomar aguita. Yo tomo mucha agua durante el día, eso creo que super ayuda bastante. A la mañana me levanto, un vasito de agua durante todo el día trato de tomar mis 2 litros de agua solo, solamente agua. Y también tomo un montón de mate. Generalmente tomo 1 o 2 litros de mate por día. Los días que a lo mejor consumo menos, me tomaré solamente un termo. Pero generalmente van 2 termos más el agua que tomo. Pero creo que es importante eso, porque a veces a lo mejor pensamos que la estamos haciendo, pero nada reemplaza el agua, nada, nada. Ni siquiera le puedes poner té, café, Coca-Cola, Coca-Cola. Hay gente que toma solamente Coca, ¿no? Pero no, el agua es fundamental y creo que eso es importante destacarlo. Ahora, lamento decepcionarlos a los que pensaban que no, pero este mito es falso. Para los bebedores de mate compulsivos que pensaron, pensaron. Lo siento amigos, pero seguimos, ¿no? Seguimos, vamos con el número 5. Espérenme que estoy acá sirviéndome. Estoy tomando mate yo. Estoy cubriendo la cuota de 2 litros. Dice, número 5, no hay que tomarlo a la noche. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no habría que tomar el mate a la noche? Ustedes me conocen que yo soy un bebedor de mate a la noche, lo cual yo lo he dicho múltiples envíos que no sigan mis enseñanzas en esa área, porque yo tengo como una absorción de la cafeína diferente, no sé, no me afecta mucho. Pero les cuento. ¿Por qué no hay que tomar la noche? Falso. Muchas personas evitan tomar mate por las noches para que no interfiera con el proceso de dormir. Es importante aclarar que si bien la mateína posee propiedades similares a la cafeína, ambos son promotores de la actividad mental. Incrementa la energía, la capacidad de concentración y la resistencia a la fatiga física. El mate no interfiere de manera directa con los procesos de sueño. Bueno, estamos derribando mitos. Sé que muchos, sé que muchos, y los entiendo amigos, no, no, bájenle, saquen las manos del teclado, saquen las manos del teclado, saquen las manos de, desaparece el teclado, no escribas todavía. Sé que muchos de ustedes me escriben y me dicen exactamente lo mismo. Mucha, mucha, mucha gente me escribe y me dice Andrés. Porque cuando yo hago, por ejemplo, en vivos, muchas veces en Sudamérica hay mucha diferencia horaria. Entonces, por ejemplo, acá ya es de noche. O sea, acá ya son las 9, 10 de la noche. Y yo estoy tomando mate. Estoy recién empezando a tomar mate. Y muchos de ustedes se conectan. Y claro, ustedes están bien. O sea, ustedes están tomando el último. Yo estoy tomándome también el último. Pero con una diferencia horario impresionante. Entonces, evidentemente, ustedes dicen, pero Andrés, ¿cómo puedes tomar mate tan tarde? Y la verdad es que sucede. Sucede conmigo, por lo menos. Pero el asunto es que sé que a muchos les afectan el sueño. Y es por lo mismo que yo creo que se describe acá arribita. Que dice, posee propiedades similares a la cafeína. Hablando de la mateína. Porque dice que son promotores de la actividad mental. Incrementa la energía y la capacidad de concentración. Y la resistencia a la fatiga. O sea, a pesar de que digan que el mate, derechamente. Que yo creo que eso es un poquito más la aseveración. De que el mate estrechamente interfiere en el sueño. Y creo que no. Pero sí, por ejemplo, cuando uno va a dormir. Lo que uno busca es un poquito ir apagando la máquina. De a poco. Entonces uno, no todos lo hacen, lo sé. Pero generalmente lo que yo hago es termino de comer a cierta hora. Yo, por ejemplo, antes de dormir, terminé de comer, no sé, unas 4 o 5 horas antes de irme a dormir. Generalmente trato de no comer muy tarde en la noche. Porque también el proceso digestivo te mantiene despierto. Entonces imagínate que terminas de comer tarde. Estás tomando mate. Entonces tienes una estimulación de la mateína. Que te da y que te estimula. O sea, comiste tarde. Entonces el proceso digestivo tampoco te ayuda. Porque está procesando. Cuando tú te vas a acostar. Ni siquiera ha empezado la digestión. Y cuando te quieres ir a dormir. Estás con todo. Entre el proceso digestivo. El proceso de concentración que te da el mate. Es una mezcla. Entonces yo pienso que muchas veces nos pasa eso. Que a lo mejor tomamos matecito. Que nos pega fuerte. A lo mejor la cafeína. Pero también a lo mejor comemos hasta muy tarde. Entonces eso también nos va a afectar en el sueño en general. Porque cuando estás tratando de apagar la máquina. Lo ideal es que te empares un poquito. No pares y le vayas bajando. Yo generalmente a la noche si no tomo mate. Me tomo algún tecito. O infusiono mate. Así como tipo mate cocido. Lo hago en un infusor. Me lo preparo y me estoy tomando así tranqui. Obviamente el mate en infusor es mucho menos fuerte que el mate cebado. Porque tiene mucha menor cantidad de hierba. O lo que hago también es tomar agua solamente. Tomo agüita. Mientras voy así en ese tiempo. Mientras sigo trabajando y reviso algunas cositas. Entonces yo creo que es un complemento de buscar ahí. Bajarle un poquito a la máquina. Y mientras le bajamos a la máquina lo vamos dando. Pero sé que también les sucede a mucha gente. Que les despierta y no pueden pegar un ojo después. Pero también pienso que pueden ser múltiples factores también. Pero como dice acá es falso. Porque dice que no es específicamente atribuible al mate. Así que derribando mitos en el episodio 12 del podcast del mate. Recordarles. Primero que estos episodios del podcast del mate. Están todos en el canal de YouTube del podcast del mate. Puedes buscarnos como el podcast del mate en YouTube. Y te puedes suscribir al canal. Activa la campanita. Y además puedes ver todos estos episodios. Aparte vas a ver un montón de clips. Que son fragmentos de los episodios. Vas a ver shorts. Que son videitos súper cortitos. De los episodios. Para poder motivarte. Y a lo mejor viste un clip. Viste un clip a lo mejor en YouTube. Y dijiste quiero ver el episodio completo. Generalmente todos los clips tienen el episodio completo. En las recomendaciones. O tienen abajo en la descripción. Así que para que los puedas buscar y ver completo. Pero hay veces que a lo mejor no tienes tanto tiempo. Como para verlo todo. Y tienes a lo mejor 7, 8 minutitos. 10 minutitos. Para verte uno completo. Un trocito de un episodio que también está bueno. Así que para eso recuerda. En el canal de YouTube. El podcast del mate. Puedes también buscarlo como Sudamerican Mate Podcast. No te preocupes. Sale de las dos formas. Pero si le pones ahí el podcast del mate. Lo encuentras. Y ahí puedes ver todos los episodios que estamos tirando. No solamente los de ahora. Sino que los de la temporada número 1. También están ahí. Están casi todos. Los vamos a terminar de subir todos. Así que para que estén ahí atentos. Y otra cosa que también. Puedes seguirnos en todas las plataformas de podcast disponibles. Como el podcast del mate. Puedes encontrarlo en Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y a través de su plataforma Anchor. Que cambió de nombre. Y ahora se llama Spotify Podcast. Creo que algo así se llama. Creo que le cambiaron el nombre. Pero nos puedes encontrar también ahí. Está todos los episodios también. Para que lo puedas escuchar. Porque a veces. Muchas veces no. No te gusta a lo mejor ver el videito. Pero te gusta escuchar el podcast. Y ahí es ideal para que lo hagas también. ¿Ok? Así que ya con esa publicidad estamos listos. Otra cosa. Si quieres apoyar este podcast. Este show. Puedes encontrarlo acá abajo. Todos los detalles en la descripción. Por medio de los Patreon. Donde tenamos contenido exclusivo. Cositas adicionales a lo que es el podcast. Y a lo mejor cortecitos. Que vamos a empezar ahí a nutrir para todos. En modo de agradecimiento. A todos los que apoyan este show. ¿Ok? Continuemos ¿no? Sigamos. Sigamos. Este era el espacio publicitario de esto. Número 6. Número, número, número 6. Puede generar celulitis. Esto no lo sabía. Pero dice que es falso. Para evitar la aparición de la piel de naranja. Se recomienda reducir el consumo de café. Pero esta alerta no se extiende a otras infusiones como el mate. Lo que genera la celulitis son los malos hábitos alimentarios. El sedentarismo. Los cambios hormonales. Y la genética. Señala la doctora Spinner. Yo no tenía idea de esto. La verdad. No tenía idea. No tenía idea tampoco de que. Te recomendaban reducir el consumo de café. Para reducir eso. La verdad. Voy a hacerles bien honestos. Yo no sabía esto. Pero dice que el mate no afecta. Y que también dice que. Por ejemplo. La disminución del consumo de café. No es lo mismo que no te dicen. Disminuye también el consumo del mate. La verdad que no ayuda en nada. Entonces. Importante tener buenos hábitos alimenticios. No ser tan sedentario. Y los cambios hormonales. Ahí para poder mantener todo. La máquina andando bien. Es importante esto del sedentarismo. Yo creo que hoy en día. Con mucho de las redes sociales. A lo mejor. Y muchos a lo mejor que trabajamos desde casa. No todos obviamente. No es el caso de todos. Pero si trabajas por ejemplo. En escritorio. En oficina. Creo que es. Hay una tendencia mucho mayor. A ser sedentario. O estar sentado. O estás mucho rato sentado. Por ejemplo. Que es lo que yo trato de evitar. Por ejemplo. Cuando yo. Si estoy todo el día sentado. Yo siempre. Todos los días salgo a caminar. Todos los días hago. Me gusta hacer deportes. Estoy volviendo a practicar. Uno de mis deportes favoritos. Les contaré quizás en otro episodio. Porque estoy recién salida a hacerlo una vez. Y ahí les cuento a ver qué tal. Pero. Es importante como mantenerlo eso. A mí me gusta eso. Creo que me mantiene más fresco. Más activo. Y eso creo que me mantiene en shape. Como se dice en inglés. Como en forma. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Se puede tomar en grandes cantidades. Se dice el mate. Esto es un tema. Uy. Yo lo quería traer. Como que me he picado un poquito. Se puede tomar el mate en grandes cantidades o no. Yo creo que esto igual lo vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando. Es importante. Mucha gente me pregunta. ¿Cuál es el máximo para tomar mate? ¿Cuál es el mínimo? Se puede tomar mucho. ¿Está prohibido? ¿Te va a pasar algo? Vamos a ver. Bueno. Dice. Se puede tomar en grandes cantidades el mate y es falso. Su consumo continuo puede inflamar el hígado y el vaso. Asimismo no es aconsejable en caso de problemas articulares como artritis, artrosis, dolores óseos o reuma. Tal vez deberíamos recordar su uso original como bebida ceremonial en reuniones comunitarias para así limitar su consumo. Alerta a la nutricionista Susana Surs. No le voy a decir eso. Ahora el apellido es muy difícil. En su libro La dieta inteligente de Grupal Distribuidora. Se puede combinar la hierba mate con algunas hierbas medicinales para minimizar su efecto. Otra opción es elegir un momento del día para disfrutar plenamente esta infusión y así moderar su consumo. Yo creo que este tema es uno de los más solicitados y más preguntados. Aparte de cuál es mi hierba favorita. Si todos me preguntan Andrés cuál es tu hierba favorita o pregunta número dos. Andrés cuál es la mejor hierba del mundo? Aparte de esas dos preguntas que son bastante frecuentes. Hay una tercera que me preguntan mucho y eso era broma igual. No se lo tomen en serio amigo. No se me enojen. Saca la mano del teclado. Saca la mano del teclado. Yo sé que querías escribir. Calma, calma. Otra pregunta que es muy clásica es esta. Que es cuánto puedo tomar? Puedo tomar mucho? Cuánto es mucho? Cuánto es poco? Y todas esas cosas. Y acá se cuenta que hay muchas, digamos, cositas que pueden suceder. Enflama del hígado, el vaso. Así mismo aconsejable en caso de problemas articulares. Tenemos que considerar dos cosas. Si tienes algún tipo de patología, algún tipo de problema de salud importante, lo primero siempre es consultarle al médico. Eso es lo principal. Luego, si tienes algún tipo de dificultad, quizá no vas a poder tomar el mate en tanta cantidad, sino que vas a tener que regularizarlo y moderar su consumo. Ok, para muchos cuando somos jóvenes no tenemos ningún tipo de problema y podemos tomar mayores cantidades de mate y la verdad que no te va a producir ningún tipo de dificultad. Mientras no tengas ningún tipo de problema o ningún tipo de patología, yo creo que no hay realmente un límite establecido. Me gustaría tocar este tema en algún siguiente episodio. Lo vamos a tocar. Esto es esto es una promesa, pero también es algo que no quiero dármele completamente acá en este episodio, pero te quiero contar de que sí vamos a tocar este tema porque es muy interesante. Es un tema que no es solamente decir no, pero tampoco decir sí, puedes tomar ilimitadamente. No, creo que hay ciertas condiciones. Creo que muchos tenemos, si no tenemos ningún tipo de issue, como se dice, ningún tipo de problemita, podemos perfectamente tomar la cantidad que queramos de mate porque no hay un límite establecido. Pero también tiene que eso complementarse, como con lo que hablábamos recién, ¿no? Con una buena alimentación, con un buen consumo de agua para poder hidratar nuestro cuerpo porque el mate es diurético. Entonces te está constantemente limpiando y estás expulsando, eliminando, digamos, desintoxicando el cuerpo también. Entonces tienes que darle un poquito de las dos. Entonces tiene todo un complemento total, pero en este artículo nos cuenta que es falso que se puede tomar en grandes cantidades. Creo que como todo en la vida, como se dice por ahí, la moderación es clave. Ahora, ¿cuánto es lo que tenemos que tomar? Eso va a ser tema de otro episodio, yo creo. Pero tranquilo, tranquilo que no me pasa nada. Ok, vamos con el número 8. Número 8, estamos ready, ready para el número 8. Espérame que quiero ver si tengo, me queda matecito. Dice, el mate tiene efecto laxante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene efecto laxante? ¿Sí o no? Los que han visto los otros episodios, los episodios anteriores, saben lo que voy a decir. Pero te quiero dejar ahí. ¿Tiene o no tiene efecto laxante esta cosita por acá? Y dice que es verdadero. El mate se utiliza en tratamientos agudos o crónicos de estreñimiento y trastornos asociados. Explica Ser Keti. O sea, el mate tiene un efecto laxante. ¿Por qué? Porque el mate, uno de sus beneficios es que regula el tránsito intestinal. Entonces, al regular el movimiento de los intestinos, evidentemente tienes un mejor tránsito. Aparte de ser diurético. Entonces, tienes todos estos beneficios que es el mate. Por ejemplo, si tienes dificultades para eso, creo que el mate es súper bueno. Si al matecito, si a la hierba le agregas unas hojitas de otros tipos de hierba, tipo mentita, peperina, boldo, cedrón, le haces ahí un blend interesante, también te ayuda mucho más ir al baño. Así que, hey, si tienes problemas, no quería tocar este tema acá porque estos temas no se hablan en la mesa, ¿no? No se hablan estos temas acá. Son temas netamente para hablarlo entre amigos. Pero acá estamos entre amigos, así que tranquilo. Mira, si tienes problemas para eso, el mate que sepas que tiene un efecto laxante. Uno de sus beneficios. Efecto ligeramente laxante. Te cuento otra cosita, así como... Esta es otra papita, otro tip, otro tip matero. El mate con leche también en muchas personas tiene un efecto mucho mayormente laxante. El mate, el mate con, a lo mejor con hierba compuesta también. Creo que todos saben, ¿no? Acá abajo en los comentarios igual me contarás, ¿no? Cuando yo tomaba, por ejemplo, cuando empecé a tomar mate, mis primeras hierbas fueron las que encontraba en el súper, pero después fui a Argentina. Me acuerdo que en Argentina compraba mucho mate de hierba compuesta. Compré mucho cachamate, SBC, de las clásicas, ¿no? Y la que más me gustaba era la cachamate. Bueno, lo he comentado en otros episodios, ¿no? La cachamate de paquete rosa, otra de paquete amarillo, una de paquete blanco también, que estaban súper buenos, que es mezcla de diferentes hierbas. Pero una de las cosas que sí tengo que destacar, que notaba que me hacían ir tranquilamente al baño sin tener ningún problema. Creo que son más efectivas, yo diría. Así que, que lo sepas, ahí el mate tiene un ligero efecto laxante. Así que, estamos ahí con el número 8. Vamos con el siguiente, ¿no? Vamos, después de este tema polémico, vamos con el número 9. Lo mejor es tomar el mate amargo. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Dicen que es cierto o no es cierto? Ustedes saben mi respuesta, ¿no? ¿El mate es mejor tomarlo amargo o es mejor tomarlo dulce? ¿Qué dicen ustedes? Igual, como que en los mitos y verdades anteriores, como que igual comentaba otras cosas relacionadas al mate dulce. Así que, como que la respuesta se responde solo, valga la redundancia, ¿no? Verdadero. Lo ideal es tomarlo amargo o con edulcorante para evitar el alto consumo de azúcar innecesario. Eso es como lo que les decía recién, ¿no? Que no es tanto el hecho de que puedes tomarlo dulce porque te gusta dulce, pero es un consumo de azúcar innecesario. O sea, el mate por sí, el sabor de la hierba es rico y es un... Todos pasamos por esto, a lo mejor algunos me escuchan y toman el mate dulce, pero digo que el proceso de tomar mate es un proceso que uno va educando el paladar. Uno se va acostumbrando a tomar el mate y el hecho de que a lo mejor al principio se te hace súper amargo y después ya a medida que vas tomando más, 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 ya te vas acostumbrando. Entonces ya después es mucho más fácil. Pero lo más lindo de esto, y no es por promocionar mucho el mate amargo, pero ustedes saben que es parte de lo que hacemos acá, ¿no? Pero cuando empiezas a tomar el mate amargo y tienes la posibilidad de probar diferentes hierbas, te vas dando cuenta de que no todas son iguales. Y esa es la primera gran revelación, iluminación de todo esto, es que cuando tomas una hierba, dices, ah, mira, esta está buena, bien, amarga, que es lo primero que uno nota, ¿no? El mate amargo, sí, bien. Pero después empiezas a notar, a lo mejor si estás tomando hierba mate argentina, por ejemplo, empiezas a tomar, uy, esta está amarga, uy, pero tiene unas ligeras notas medias como a tabaco, ¿no? Más interesante. Tiene unas notas un poquito medias dulzonas, esta. Después vas tomando otra hierba y esta, uy, esta está más ahumada, ¿no? Esta tiene esto, esta es más agria, esta es más, a lo mejor tiene un amargor más largo, esta tiene un amargor más corto, y ahí empiezas a descifrar y se te abre así como pum, la mente se te abre. Y no es algo tan místico para nada, pero es cierto, o sea, eso pasa, por ejemplo, no solamente con el mate, pasa con otro tipo de bebidas, con otro tipo de licores, por ejemplo. El hecho, por ejemplo, de a mí, de tomar diferentes tipos de hierba mate, cuando yo, por ejemplo, tomo cerveza, yo noto y, bueno, yo ya tengo el gusto personal que a mí me gusta de cervezas y me gustan de cierta forma, entonces, pero ya sé notar esas diferenciaciones. El vino es lo mismo, por ejemplo. Con eso no estoy diciendo, no estoy queriendo decir, soy un experto en vino, no, pero te hace apreciar un poquito más la situación. El hecho de poder reconocer sabores, reconocer notas y todas esas cosas, como que te hace apreciar un poquito más el consumo de una bebida, cualquiera sea esta. En el caso del mate, es impresionante, amigos, como te das cuenta de eso. Muchos, acá vamos a plantar otra polémica, ¿no? ¿Vamos con polémicas? Tiremos polémicas. De nuevo, volvemos a la polémica. Bájame, ponme la música de la polémica. Quiero música de tensión. Así me gusta. Mucha tensión. Muchos me preguntaron, muchos me preguntan también, perdónenme que siempre salgo de esto, pero es que cuando vamos haciendo el podcast siempre me voy acordando de cositas. Muchos me preguntan, ¿por qué Andrés no te gusta la Rosa Monte? Y ahí es como un tema ahí medio polémico, ¿no? Porque yo les digo, lamentablemente, yo y Rosita no nos llevamos muy bien, ¿no? O Rosita y yo. El burro por delante. El asunto es que cuando yo estaba tomando mate, yo les contaba, empecé a tomar con estas hierbas, después empecé a tomar diferentes tipos de hierba mate. Y yo recuerdo cuando yo vivía en Londres, mis primeros años en Londres, recuerden que yo viví como 7 años casi en Londres. Entonces cuando yo llegué al principio, obviamente yo me llevaba toda mi hierbita de Chile al principio, pero después ya se me acabó, entonces tienes que comprar hierba mate. Y una de las hierbas que yo encontraba eran Amanda, Tarahui, Playadito, no sé si la vi tampoco. Es que Playadito yo cuando empecé a tomar mate no la conocía, Playadito. Pero, por ejemplo, Cruz de Malta también me acuerdo. El asunto es que cada vez que yo encontraba Rosamonte, para mí era, oh, qué bueno, encontré Rosamonte. Qué buena hierba, Rosamonte. Entonces siempre, por ejemplo, la Rosamonte siempre era un poquito más carita que las otras hierbas. Entonces yo decía, ya igual, igual a veces compraba solamente la más barata, ¿no? Cuando uno busca un poquito ahí, uno dice, hey, está bien, me gusta el mate, pero quiero, no. No puedo gastar tanto, lo que fuera. Entonces compraba, de vez en cuando compraba la Rosamonte, pero la consideraba, según mi apreciación en ese entonces, era como, oh, esta hierba igual está, es mejor. Y hay todas esas cosas. Pero a medida que fui probando otras hierbitas y a medida que, obviamente, uno se va acostumbrando a tomar hierba mate y probando diferentes cosas, me empecé a dar cuenta que había hierbas que eran mejores o que a mí me parecían más agradables. No es que fueran mejor, porque la verdad que lo del gusto es muy subjetivo, ¿no? Hay gente que le puede gustar una cierta marca de hierba mate que me parece súper bien. Y hay otra gente que a lo mejor no le puede gustar y eso también está bien. Eso es aparte de la calidad. Por ejemplo, si una hierba a lo mejor se mantuvo en malas condiciones o fue elaborada, tiene con algunas fallas en el proceso de ser, no de certificación, sino que de cuando las revisan, ¿no? De, las supervisan de que está bien hecho. Eso es aparte, o sea, cosas como esa pueden pasar porque es un material, es un producto natural, pasa por personas y pueden haber tipo de deficiencias, ¿no? En alguna parte de la cadena, ¿no? Pero aparte de eso era como, puede haber gente que le guste eso, pero cuando yo empecé a notar eso decía, oye, hay hierbas que son mejores o hay hierbas que me gustan más, me parecen más agradables a mi gusto, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dejé de tomar Rosamonte, me acuerdo. No era que yo haya dicho algo, me haya parecido mal, no, no, simplemente yo dije, no sé, como que encuentro que estas otras están más ricas. Se acabó, ¿no? Eso fue como toda la gran historia de Rosita, pero lo que me pasó fue eso, que cuando uno va aprendiendo ahí a detectar notas, uno dice, ya, esta hierba igual me gusta más porque es más dulce. Esta hierba me gusta más porque a lo mejor es un poquito más amarga. Esta hierba me gusta más porque tiene unas notas más leñosas, más ahumadas. Este de procesador evacuado me gusta o no me gusta. Esta es más agria, me gusta este punzante, a lo mejor amargor más fuerte. Esta me gusta a lo mejor porque es muy espumosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes me pueden ahí contar abajo en los comentarios lo que ustedes opinan acerca de eso o cuáles han sido directamente sus experiencias con esto. Pero a mí me ha pasado exactamente eso. Entonces cuando a ti te suceden ese tipo de cosas, tú dices, mira, hay cosas que a mí me gustan en esta parte y hay otras cosas que no. Y está bien, es parte del proceso del matero, ¿no? Que uno va aprendiendo y va un poquito sacando diferentes conclusiones en todo esto. Entonces, para redondear el número 9 que dice tomar, es mejor tomarlo amargo, verdadero. Es efectivamente mejor tomarlo amargo. Si tú tomas mate dulce, no te preocupes que no estás pecando ni nada. Aunque otros te digan que sí. Pero si estás también, porque me ha pasado también, si estás a lo mejor en la búsqueda de querer pasarte al mate amargo, reducir un poquito eso, mi único consejo capaz sería ir reduciéndole la cantidad de azúcar que le echas al mate. Consejo número 2 que te lo dije recién, echarle el azúcar directamente al termo y contarlas. Por ejemplo, si le echaste 3 un día, prueba al día siguiente, a lo mejor en vez de echarle 3, echarle 2 y media. Al otro día le echas 2 y ya vas reduciendo poco a poco. Incluso si es edulcorante, si es edulcorante, por ahí le echas 5 gotitas. No sé si 5 es mucho, creo que sí, ¿no? Pero bueno, 3, 5, 2 y ahí vas reduciendo. Y a medida que vas reduciendo, eso te va a ayudar mucho para después ir contando y diciendo, ah, sí, mira, hoy sí, ahora estoy apreciando un poquito del sabor. Hoy así, y después te acostumbra y un viaje de ida y sin retorno, amigos, sin retorno este viaje. Para que lo sepan. Número 10, vamos con el último, ¿no? Este es el último de los mitos del mate. Mitos y verdades acerca del mate. Puede producir acidez. Y este es un tema también polémico, porque muchos me dirán, oye, pero no, no sé qué. Otro, muchos temas polémicos hoy día, ¿no? No pensaba hacer un episodio tan polémico el día de hoy. Verdadero. Como nutricionista, recomiendo suspender su toma en caso de acidez gástrica o sensación de malestar digestivo. Alerca Serketi. Creo que esto es un tema súper interesante. Yo he leído muchos estudios, muchos papers que se han hecho acerca de la acidez y el mate. Y muchos te hablan acerca de que no hay un certero efecto directamente atribuible a la yerba mate como causante de acidez. Puede ser múltiples factores que se conectan o algún tipo de deficiencia, por ejemplo, con un problema gastrointestinal que tienes y que con el consumo de la yerba mate se ve aumentado. Otra cosa que dicen, por ejemplo, es cuando consumes algún tipo de alimento que también te produce acidez y que con la combinación con la yerba mate termina dándote esa sensación de acidez. Ahora, muchos me preguntaban lo mismo porque me decían, a ti te da, te sucede eso la acidez y la verdad que a mí no me sucede. A mí la verdad que muy pocas veces siento el efecto ese de acidez. Creo que generalmente me pasaba mucho cuando consumía a lo mejor algo con mucha salsa de tomate, algo así. Creo que eso lo siento un poquito. Pero más allá de eso, creo que a mí no me ha pasado en lo personal. Pero creo que este es un tema que estaría bueno y no les quiero adelantar mucho. Tampoco quiero decirle que todo lo vamos a tratar en los próximos episodios, pero también te quiero invitar que sí. Porque es un tema que me parece súper interesante el tema de la cantidad de mate que podemos tomar. Y otro tema también muy interesante es el tema de la acidez, ¿no? Creo que lo vamos a conversar. Pero quiero dedicarle ahí, quiero ver la posibilidad si traemos algún especialista, ¿no? Para conversar un poquito y verlo ahí de una manera más tranquila. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que está bueno. Pero acá en este artículo me dice que es verdadero. Entonces, este es el artículo que dice 10 mitos y verdades sobre el mate. No pensaba traer un tema tan polémico al podcast de hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos de todos estos? ¿Cuántos de los 10 puntos que vimos recién ustedes tenían errados? Porque hay muchos que a lo mejor yo no sabía. Por ejemplo, lo del mate y la celulitis no tenía idea. La verdad no tenía nada de idea. Lo de... Pasa que hay muchas cositas que yo sí sabía. Tengo que admitirlo. Pero cuéntame abajo en los comentarios cuántos de estos que vimos recién ustedes no tenían idea que eran así. Porque a veces uno piensa, ¿no? Uno dice, no, este me lo dijeron, no sé qué. Y resulta ser que no, ¿no? Y que era diferente, que era otra situación. Y creo que es importante. Yo sé que muchos de ustedes, los que me escuchan, toman mates de hace mucho tiempo, ¿no? Y es parte de... como todos, la verdad. O sea, a mí cuando el otro día estaba en un... Grabé un episodio con mi amigo Gustavo de Mate Tango y Folclore. Y conversábamos acerca de la misma situación. O sea, ¿cómo tú entraste al mate? Yo le decía, mira, el mate yo lo tomo no por un... No por los beneficios que tiene la hierba mate en sí. La verdad, yo lo tomo porque me gusta tomar el mate, simplemente. Y lo adapté así, tan simple como es. A veces suena como medio... Pero la verdad que no, yo no pienso así como en los beneficios que trae. Pero ahora que ya soy más... Ha pasado mucho tiempo desde que comencé a tomar mate. Evidentemente ya tengo que considerar esas cosas cuando me pregunta. Alguien me dice, ¿pero qué beneficio tiene tomar mate? Yo te cuento, mira, tiene este, este y este otro. Y ahí te tiro, no sé, cinco razones, cinco, seis, siete, lo que fuera. Para... porque es bueno tomar el mate o porque no, ¿no? Pero el asunto es que muchos de nosotros lo tomamos meramente por costumbre, por tradición, porque la familia, por los amigos, por lo que fuera, ¿no? Yo lo comencé a tomar por un amigo y lo incorporé dentro de mi rutina y yo le cebaba mate a mis amigos también. Ellos tomaban conmigo, entonces como que eso es la esencia principal del mate. Pero también hay mucha gente, quizá a lo mejor tú me estás escuchando y eres ese caso de personas que a lo mejor comenzaron a tomar mate por los beneficios que tenía el tomar el mate. Que también me parece súper, súper válido ese de decir, mira, los beneficios del mate son buenos. Quiero a lo mejor dejar de tomar el café o me recomendaran dejar de comer, de tomarlo. Creo que quiero cambiarlo por algún tipo de bebida o infusión similar que me va a dar las mismas, a lo mejor, características o que me ayude a poder ir por el día. Escuché muchos testimonios de gente que se pasó de tomar café porque le empezó a hacer mal y tomaron mate y la verdad que lo pudieron incorporar súper bien. Entonces creo que al final es eso lo que uno busca, pero a lo que me refiero con esto, que me gustaba traer este tema de los mitos y verdades acerca del mate en el ámbito nutricional. Porque hay muchas cosas que podemos tratar en otro ámbito, en el ámbito más ritualístico del mate, en el ámbito del ritual del mate, de la preparación. Hay otras cositas que podemos traer también, pero quería hablarlo en el ámbito nutricional porque es algo que a lo mejor pensamos que era así y no era tan así. Entonces al final un poquito para aclarar, un poquito para a lo mejor compartirles esto que me pareció súper interesante tocarlo. Encontré varios, pero creo que este era como el que más me gustó para poder compartirlos con ustedes. Ustedes si lo están viendo en el canal de YouTube pueden ver y leerlo junto conmigo. Si no lo están escuchando, espero que hayan podido ver ahí todas las diferentes situaciones que se forman con los mitos y las verdades acerca del mate. Amigos, siempre hay algo nuevo que aprender. Cuéntame abajo en los comentarios cuál de estos 10 no tenías idea que era así. Porque hay algunos que uno se escapa y uno dice puede ser que no era tan así. Yo pensé que sí, pero así es la situación. Y como siempre, recordarles amigos, recordarles de que vamos a estar teniendo episodios del podcast todas las semanas. Ok, hicimos un pequeño break, volvimos. Vamos a tener episodios del podcast todas las semanas para que ustedes se puedan conectar junto con nosotros. Primero salen los episodios en el canal de YouTube, así que te sugiero estar suscrito al canal de YouTube para enterarte de lo que sucede. Y después, unos días después, se va a publicar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y a través de la nueva aplicación creo que se llama Spotify Podcasts. Para que lo puedas buscar, el podcast del mate, nos encuentras allí. Si quieres apoyar el show, puedes hacerlo por medio de los Patreons, siendo parte de los Patreons y aportando de manera constante para que podamos seguir llevando adelante la difusión de la yerba mate. Otra cosa que te quería comentar es que puedes hacer donaciones por medio de PayPal. También es súper bueno. Estamos a punto de lograr activar el tema de las monetizaciones en el canal de YouTube. Así que creo que eso va a ser muy, muy bueno para todos nosotros. Porque eso va a permitir también de que entre un pequeño fragmentito de lo que hacemos acá para poder contribuir a que pueda seguir haciendo el show. Porque hay producción que pasa detrás de cámara que a veces no se sabe, pero que es importante para que podamos seguir haciéndolo. Y que puedan salir efectivamente todas las semanas de este episodio. Pero quería agradecerles de gran manera a todos los que se ponen con los Patreons, los que utilizan el código Sudamerican en la página de Pampa Direct también para comprar diferentes artículos. Recuerden utilizarlo porque ese código está hecho para toda la comunidad, para que ustedes lo usen, tienen un descuento ustedes. Y aparte, obviamente nosotros tenemos un pequeño ingreso también de esa manera. Así que utilícenlo, no se olviden de eso. Otra cosa que les quería comentar era que tenemos habilitado también el Instagram de El Podcast del Mate. También puedes ir a seguir ahí porque ahí subimos las historias y están todas las novedades acerca de lo que sucede. También nos puedes encontrar en Twitter. Ojo para que lo sepas. Y en Facebook, si es que tienes Facebook, porque no todos utilizan Facebook, pero estamos ahí también. Así que es importante para que lo vean. Espero que hayas disfrutado este episodio del día de hoy. Yo acá estoy tomándome unos matecitos súper buen. Disfrutando de la velada del día de hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio número 12 de El Podcast del Mate. Recuerda que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y hasta entonces, yo creo que es tiempo de decir hasta luego. ¿Ok? Nos vemos. Show.